y qué tal es todo bien menos a un vídeo bien es una nueva review de solo leveling capítulo número 11 estamos a un capítulo del final de esta temporada es decir la zona que viene tanto termina como clash room of the league como solo leveling así que la semana viene va a ser más de transición no como suele pasar así que pasa una semana de transición en la que vamos a tener este final de temporada de ambas series que tenemos ahí más alguna que otra más y obviamente tenemos unas dos semanas de pausa de anime hasta que empiecen a salir lo de la temporada nueva que ya hace poco se confirmó que bueno ya lo había dicho hace mucho no del tema de que en abril se estrena boku no giro academia temporada número 7 penúltima temporada de la serie digamos en última temporada del anime y bueno tendremos muchas cosas más no obviamente como que este año también tendremos de hecho tengo pensado hacer un vídeo hablando de lo que se viene este año lo que espero de este año no una vez haya finalizado esta serie esta temporada no veremos que nos toca la siguiente temporada la verdad no me acuerdo bien qué es lo que viene la siguiente temporada pero bueno en fin investigar algo que algo que me parece curioso es que dentro de poco este año saldrá el lanzamiento del juego de solo leveling solo leveling a dice o aris que estará disponible que no 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 entiendo muy bien de qué trata el juego es decir pero vas a la página y dice que está la pre el pre registro para cuando salga el lanzamiento oficial del juego ya hay gente que ha probado el juego y dicen que es muy bueno obviamente va a tener su cosa del anime no pero muchas ganas de ver cómo es voy a buscar un par de gameplays para ver a ver qué tal y obviamente seguramente cuando salga lo jugaré este año van a ser mucho jugar pero bueno eso lo hablaré también en otro próximo vídeo ya que tendremos este parón de temporada no en este trae en esta transición entre esta temporada y la temporada que viene de anime solamente haga un par de vídeos hablando tanto de los animes que espero este año como de los juegos que espero este año para hablar también un poquito obviamente este canal también habla de videojuegos aunque este año me centrado solamente en el lo que es el anime pero bueno obviamente los gameplays van al otro canal es y todo lo demás se trata del otro canal de claudio su craft que es ahí donde el juego donde subo gameplays sin comentarios ya lo he dicho muchas veces pueden pasar se ve los gameplays y ver como juego tanto de engine impact como ahora estoy subiendo los gameplays de perdón de racing evil 4 remake también voy a empezar a subir oa resumir lo que son los capítulos o los digamos los gameplays de racing evil 2 remake y racing evil 3 remake digamos hacer como una especie de cronología entre los juegos también subiré racing evil 8 y 7 digamos en ese orden literalmente voy a su primer 8 después el 7 pero bueno tengo muchas ganas de traer mucho mucho contenido mucho material a ese canal así que si quieren pasarse y bueno el otro canal de mikoto su craft donde subo música lo tengo en pausa y de hecho tengo muchas ganas de hacer un rap de chingú chingú así que tengo muchas ganas de un rap de chingú cuando termine esta temporada pero no en fin vamos a hablar del capítulo porque el capítulo ha sido muy bueno muy interesante y muy espectacular la animación ha sido una locura en la puta locura loco es decir con quién es el quién es el genio porque no hay otra cosa que decir el genio que hizo esta temporada porque está solo le ven y a diferencia de otros animes o los animes que hemos traído al canal tanto a no exorcist como classroom of the league solo le ha tenido una animación del así como tengo una animación del espectacular la animación de solo levin la verdad que si me ha encantado me ha encantado toda la temporada bueno para vamos a separar como hicimos en algunos capítulos de esta de esta temporada es y tanto en a uno exorcist como caso rompe lee como solo leveling lo hemos hecho en varias ocasiones vamos a separar las distintas partes del capítulo vamos a hablar primero de la trama secundaria del capítulo que nos habla de la incursión a la isla chechu es decir una isla de correa del sur obviamente el anime viene de ahí la serie viene de ahí lógicamente va a tener esa trama bueno antes de hablar de eso vamos a hablar de lo que pasa con chin ho y su hermano ya que algo que quiero decir una cosa antes y no el open y no me gusta nada es decir la canción del open y no me gusta nada no me gusta nada y eso que text y me encanta como banda aquí pop o kpop digamos text y me encanta mucho me gusta mucho pero a esta canción no me termina de convencer obviamente hay temas que pasa con strike kicks con name city aunque en city 127 no puedo hacer nada prácticamente todas las canciones de en city 127 me gusta mucho me pasa con mi tiene me pasa con muchas bandas de kpop es y me pasa hasta comprar ping y eso que platicín y la tengo ahí en un pedestal no obviamente me pasa con muchas y esta canción es como que hasta ahí no pero bueno vamos a hablar de chingo en donde aparece el hermano el hermano mayor que él está hablando con algunos digamos de hecho habló con quien quien ese juan 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 como se llama tan tan show que es el que quiere matar a chingo y a cinco es decir él habló con él para ver si quiere aceptar ser jefe de gremio o ser un rango es el gremio y le dice a su hermano que no no se meta en su camino no le ponga trabas en el camino es decir sabiendo que él que está comprando digamos incursiones de rango c obviamente todo esto para ganarse el tema de el poder tener un gremio dárselo a su hermano él lo quiere hacer con la intención de ayudar a su hermano pero su hermano sé que es un es un idiota básicamente entonces él le dice todo esto no pero bueno eso es por primero no obviamente la segunda cosa es el tema de la incursión a la isla chechu en la cuarta incursión la tercera fue la trágica en toda la que vimos al principio de la serie y por fin tenemos que un grupo se dirige hacia allá un grupo se dirige hacia la isla chechu que es supuestamente van a reconocer el tren pero todos sabemos que esto va a terminar muy mal si va a terminar súper mal y alguno va a morir pero bueno es decir esto esas fueron las subtramas digamos de la serie y ahora vamos a lo que en realidad nos importa la llegada de chingú al lugar en donde va a ser de hecho se alejó de la ciudad por las dudas no por si vaya vaya de cosas que destruye la ciudad por intentar cambiar de clase pero bueno es un poco habla sobre que en algunas ocasiones cuando aparecieron dungeons eran de manera diferente no como que era muy obligatorio hacer las cosas no o si no moría en este caso distinto en este caso le dan la opción de hacerlo si quiero no quiere hacerlo es decir pues sólo resulta muy curioso que en esta ocasión simplemente le den la opción de hacerlo sí o no a lo cual él dirige que sí obviamente y entra y es buena pasión es súper portal y entra a una dungeon que al principio parece ser una dungeon estilo calabozo estilo como decirlo calabozo no estilo castillo digamos un estilo bueno me hace acordar muchísimo y esto lo he dicho durante la serie no bueno al principio se acuerdan en la doble mazmorra donde se encontraron contra el rey ese bueno le dije que se parecía mucho a una de las primeras grandes o mejor dicho la primer gran pelea en donde kirito demuestra su su habilidad doble espada digamos y bueno está esta escena digamos sobre esta dungeon me hace acordar muchísimo a eso lo cual me trae algunos muy buenos recuerdos ya que obviamente todo el mundo sabe que sabe es una de mis series favoritas la verdad no sabía si se hace un top si tuviera que hacer un top sería muy difícil sería muy difícil porque bueno mi top 1 en naruto mi top 1 de naruto pero del top 2 para abajo es muy difícil elegir no pero no empiezan a aparecer caballeros digamos monstruos clase caballero no en donde su cuerpo es duro es una armadura literalmente y la daga no puede penetrar a lo lo cual chingos decide empezar a usar la fuerza y empezaron a aparecer un montón más no obviamente empezaron a aparecer magos arqueros es sin empezar es como que durante esta pelea durante esta primera fase de esta pelea él empezó a revivir recuerdos de anteriores peleas en donde había digamos el tema de sigilo el tema de la magia el tema de la fuerza si todo esto que habíamos visto en anteriores peleas y bueno una vez más reciente no el tema de sigilo no entonces la verdad es que en esta pelea es como que revivió bastante y nosotros pensamos que yo por lo menos yo pensé y dije bueno como te está metiendo una subtrama no sigue bueno el capítulo finalizar cuando él se enfrenta a este caballero rojo y vamos al al y gris carmesí digamos cuando se enfrente a él cuando se vea cara a cara con él ahí finaliza capítulo no una señora cuando termina de derrotarlos a todos va directamente hacia donde está el y gris digamos está y gris carmesí y señores y señores vemos una de las mejores peleas de esta temporada y si no es del año es de las mejores secuencias de pelea que he visto en los últimos tiempos no es porque ahora que la serie me gusta muchísimo pero la verdad es que la animación es una locura y no he visto nada igual es decir uno puede decir bueno mapa tiene la mejor animación pero la temporada de la última temporada de chichu kaisen ha sido un asco y la batalla de mauraga contra contra su cuna ha sido una locura una locura de mierda que ha sido es una asco la batalla con de yuchi contra majito ha sido una mierda también a comparación de otras peleas digamos y otras pelea cada animado mapa incluso un con una con estudio de animación mucho más inferior boku no hiro tiene la mejor secuencia de pelea digamos la mejor escena de pelea y yo creo que acá acá solo levin ha superado todas todas las secuencias de peleas que hubieron que van a ver y que habrán en un futuro que no sean de sólo levin lógicamente pero la batalla en la que se enfrenta con él con una daga y el otro con un espadote que te parten dos digamos obviamente sin ningún efecto sin ningún pero la paliza que le pegó a shinguo es decir me me hizo acordar me hizo acordar como cuando viste arrancas en un juego y te pelea contra el primer jefe y no tenés tanto nivel no para enfrentarte al jefe y ganas de pedo decís que locura gané de casualidad bueno esto me hizo acordar que si toda la pelea era el ligris pegándole a shinguo hasta no poder más incluso en un momento cuando shinguo empieza a decir bueno voy a pegarle con los puños el otro dijo bueno yo me saco la capa tiro la espada tiro las espadas que tengo detrás y voy con los puños también y les pegó una somanta de palos pero es que lo basurió lo lo rompió todo todo para que para cuando estaba a punto de morir que la verdad es que es una muy buena escena no cuando después de que ya está está liquidado shinguo el otro dice bueno te voy a matar ya está te voy a matar aparece una escena de la hermana haciéndole de comer a shinguo y bueno la escena de la madre y este que se levanta y se me voy a cagar en tu madre que todavía no quiero morir le empieza le clava la daga y clava la daga en el ojo y le empieza empieza a apuñalar no empieza a apuñalar y la verdad que ha sido espectacular la verdad que toda toda de hecho todo el capítulo tiene muy buena animación la verdad que no me decepcionaba nada yo creo que es el capítulo con mejor animación pero la verdad sinceramente de lo que va de temporada y todavía no falta un capítulo más en lo que van a lo que va de temporada de solo levin este ha sido el mejor capítulo por la secuencia simplemente la pelea entre el y carmes y y chingo la verdad que ha sido una locura está a otro nivel sinceramente está a otro nivel solo leveling la verdad es que yo aplaudo para mí para mí no siendo objetivos con ya con nada no exorcist finalizado solo levin para mí es el mejor anime de esta temporada sinceramente por animación por trama por todo por soundtrack es el mejor anime esta temporada no sé si del año porque solamente del año vamos a tener mejores animes de hecho obviamente esto lo tengo que reiterar se viene boku no hiro temporada número 7 que ya la temporada número 7 es el final prácticamente la batalla final de boku no hiro la batalla final entre shigaraki y deku entonces digamos que todo ese arco final para mí es el mejor arco de todo el anime de todo el shonen digamos obviamente porque justamente en el momento que sale el arco este del arco final de boku no hiro yo toca ese fue en decadencia digamos todos sabemos por qué pero bueno en fin la verdad es que pero sí que tienen gran potencia la verdad que sólo le venís una es una locura hermano es una locura y todavía falta un capítulo todavía falta un capítulo y yo ya estoy diciendo que es el mejor anime de esta temporada es y para mí para mí es una locura si está solo leveling clash of the elite y aún ha hecho así como los mejores anime de esta temporada aunque bueno son los únicos que vi y la verdad es que no tenía tiempo para más pero bueno tengo muchas ansias por el capítulo final por lo que ver ver qué pasa con lo que pasó no porque después de derrotar al y cannes y empezó a ver como una especie de evento de olas infinitas de enemigos y bueno él no puede teletransportarse porque perder la piedra de teletransporte está herido está cansado le queda poca vida y bueno veremos qué pasa y además quiero ver lo que pasa con la incursión a la isla chechu y la verdad tengo muchas ganas de seguir en esta serie y bueno obviamente lo que ha dado no exorcist cuando termine la temporada y me iré a ver el mangua para saber lo que sucede después pero bueno es que la temporada no está en webtoon esto hay que decirlo en la temporada no está en webtoon es decir lo buscan por webtoon y nada que no está en esta así que voy a ver por donde lo veo porque tengo muchas ganas de leer el mangua una vez finalice la temporada pero en fin espero que les haya gustado si el like, comentar, compartir, se ha agradecido y nada nos vemos en el siguiente video un beso, saludos, hasta luego oh yeah y 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